Obviamente terminar con el plan que se tiene para el 2022, hay mucha promoción turística extranjera ya revisada en este plan del 2022 que se quedó pendiente con la dirección anterior. Inmediatamente el mes que entra vamos ya a realizar el plan estratégico del 2023 ya que nos ordenó el secretario de turismo de Ibrai Gómez llevar a cabo el plan. Y les comento que vamos a trabajar mucho en el turismo interior, en la promoción interior estatal y nacional. Creo que nos vamos a centrar en el 2023 un poco más en el tema del turismo nacional, si bien no estamos descartando el turismo internacional. Nos ha instruido nuestro secretario que sea un destino de Chihuahua para los chihuahuenses, entonces la promoción seguramente en el 2023 abarcará mucho más el tema interno. Yo creo que el principal reto precisamente es que los chihuahuenses conozcan Chihuahua, hemos detectado muchísimo que no conocemos nosotros mismos Chihuahua, entonces creo que el mensaje principal que debemos elaborar es para que el chihuahuense tenga ganas de visitar nuestros propios municipios.